Bienvenidos a otro video de esta vez Stephanie y Toni en Santa Ana Mami, yo le quería preguntarle ¿Qué ustedes creen? Yo no quería preguntarle Yo quería preguntarle a la colombiana ¿Cómo se trata a una colombiana? ¿Qué les gusta a ustedes las colombianas? ¿Cómo les gusta que los hombres las traten? Que sea detallista Que sea sincero y que sea detallista Yo soy sincero y detallista Cantante, bailarín, actor, sincero y detallista Ki, ponte pa' esta Sí, no, yo la conocí a ella, familia Y sí me hace falta mucho la cercanía de ella Quiero, quiero mucho la cercanía de ella En muchas ocasiones me hace falta Casi siempre me hace falta Para que haya conocido, digamos así Sí, que es otra historia Mujeres, sea sensible Ay, nada